... Información de último momento. Susana Freydós está grave luego de un intento de suicidio. La información fue confirmada por el abogado defensor de la mujer. Susana Freydós tomó esta decisión luego de que se conociera su traslado desde el hospital de Cipolletti al penal 2 de Roca. Bueno, doctor Richeri, ¿podría confirmar usted que Susana Freydós se intentó matar? Sí, sí. ¿Cuál es la situación de ella? Esta es... Yo les pido disculpas. ¿Pero está grave ella? Está grave, está grave. ¿Qué sé yo? Sí. Esto es producto de decisiones arbitrarias, apartadas al derecho, sin ningún tipo de sesgo de humanismo. O sea, la decisión que tomó la Cámara hoy fue una más de los tantos disparates jurídicos que dictaron en este juicio. ¿Qué fue lo que resolvió la Cámara? La Cámara, con una pericia viciada de parcialidad, de nulidad, que yo hoy recién impugné porque estaba en plazo para impugnar. La Cámara ni esperó mi versión sobre el hecho. Dictó una resolución en la cual, de un momento para otro, decidió alojarla en una unidad penitenciaria, desoyendo lo que habían dicho los médicos del hospital, desoyendo lo que habían dicho los peritos, y acá está la consecuencia. O sea, yo llevo un año y algo diciendo que Susana Freydós siempre se quiso matar, aún antes del hecho. ¿Sobre la base de qué argumento la Cámara decidió trasladar La Roca? De un disparate de ejercicio abusivo del poder. La Cámara primera, estos tres jueces que la condenaron, lo que han hecho es ejercicio abusivo del poder jurisdiccional. ¿Se vio la resolución que dice? Sí, la vi, la vi, me llegó a la una. A ella la vinieron a trasladar a las once, y a mí me llegó la resolución, la notificación, una o dos horas después. ¿Cómo pasó este episodio? Así es como funciona este tribunal. Este episodio ocurrió ahora, yo no sé cuándo. Ocurrió cuando vino la policía a llevársela, y aparte, yo como defensor, nunca supe a dónde se la iban a llevar. O sea, yo lo que quiero que entiendan es, tenemos una paciente que está detenida, que por prescripción médica necesita asistencia terapéutica permanente, apoyo psicológico, apoyo psicofarmacológico, y el tribunal, aún existiendo informes del hospital, informes de los peritos, y no oyendo el informe mío, porque yo designé un perito, decide, sin ningún tipo de sustanciación, que había que alojarla en la unidad penitenciaria. Desoyendo, yo lo que quiero que entiendan es que el perito Rizzo, estamos hablando de enero del 2012, dijo que Susana Freydos tenía un gran riesgo de suicidio, y que de hecho, en el momento del hecho, para él, había intentado suicidarse. El perito de parte también lo dijo. Lo reiteraron en innumerables oportunidades. Ahora, ¿qué pasa? Si los jueces ahora aceptan esa realidad, su sentencia se cae. Entonces son víctimas de su propio disparate jurídico, y a esto nos ha conducido. ¿No puso pastillas, Susana? ¿Qué fue lo que hizo? Creo que sí. ¿Qué tipo de pastillas no sabe? No sé, no sé. ¿Qué va a pasar ahora con toda esta situación? Primero esperemos que se salve. ¿Los médicos le dijeron si corre riesgo de vida? ¿Usted tuvo contacto con alguien en el hospital? Yo entré a la habitación, la vi, está totalmente sedada, intubada, con oxígeno, y hay una terapista que está con ella, y estoy tratando de consultar con un médico de confianza. Está la hija, porque los hijos no están en Río Negro, y bueno, punto. Ahora, ¿cómo es que no hubo medidas de seguridad? ¿Por qué dónde sacó las pastillas? Yo te pido algo. Preguntale al doctor Gauna Krueger ¿Por qué tomó esta medida y no vino él a supervisar? ¿Por qué mandó a dos policías a que la trasladara? Preguntale a la doctora García Balduini y al doctor Sánchez Freite por qué no se ocuparon. No porque sea Susana Freydós, porque es una detenida que está a cargo de ellos. Y si Susana Freydós se muere, empezaremos a buscar figuras jurídicas, figuras penales. ¿Por qué ellos son responsables de esto? Porque ellos sabían que Susana Freydós corría un grave riesgo de suicidio. Desoyeron todas las comunicaciones que se le hicieron. Pero en los últimos días se ha visto... ¿Con crisis cuando se enteró que la tenían que trasladar? Yo no te puedo decir eso. Yo te cuento cómo fue el hecho. A mí me notifican hoy, a mí me notifican el lunes de una pericia. Tengo tres días hábiles para contestarla. Se me vencían hoy. Hoy voy a presentar y me informan que había resuelto el tribunal. Yo presenté una impugnación a la pericia porque después con más tiempo les leeré la impugnación. La pericia fue un disparate y fue hecha por dos médicos recusados por esta defensa. Se hizo hace más de 10 días la pericia. Se hizo hace más de 10 días y se la acompañaron al tribunal hace 10 días y el tribunal en 72 horas resolvió, sin escucharme a mí, sin escuchar a la fiscalía, resolvió, en lo que yo digo, una muestra más del ejercicio abusivo del poder jurisdiccional. O sea, los jueces tienen poder y lo usan. En vez de usarlo de acuerdo a la ley, al procedimiento, a la constitución, lo usan como quieren. Y acá están las consecuencias. Mantendremos a la audiencia informada durante toda la tarde y ampliaremos esta información en la edición de las 20.